Montarme en un escenario para hablar de mi pasión es un sueño hecho realidad que me recuerda que todo es posible si te lo crees. Estar como ponente en el Congreso de Desarrollo Personal en Cancún y llegar a tantos corazones ha sido un regalo. Somos el resultado de la gente con quien nos rodeamos. Cuando nos rodeamos de gente que cree que se puede, el camino se llena de luz y nos podemos dar permiso para soñar. Cuando ojos llenos de esperanza te buscan en la multitud y se siente el abrazo de almas, el tiempo se detiene y ocurre la expansión. Este fin de semana he abrazado gente maravillosa, llena de pasión, de ganas, de luz, de sueños. Escuché ponencias extraordinarias, nutritivas y expansivas de la conciencia. He sentido el latir de la tribu, la búsqueda de la unión y la importancia de reunirnos para impulsarnos. Mi gratitud para todos los que hicieron posible este encuentro. Y especialmente a la gran Day Martínez, la visionaria, la que sueña grande y nos contagia, la que vio en sus sueños que era posible y entonces prendió el fuego. Gracias, tribu. Nos vemos en el 2025. Biólogo de profesión, graduada en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, certificada como Health Coach en el Institute of Interactive Nutrition, Máster en Alimentación Regenerativa, certificación como Terapeuta Nacional, Nutricional, Diplomado en Microbiota Humana. Vaya, tremenda mujer que tenemos esta mañana. Gracias que están aquí. ¡Wow! Confieso que es mi primera vez. ¡Vamos, Sara! Gracias por acompañarme mi primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta de que están estando. Los abrazo y los grito. Los abrazo porque me han dado la oportunidad de poderles decir algo que lo tengo aquí y lo quiero compartir. Porque cada uno de ustedes va a llegar un día donde estoy. Y seguro que cada uno de ustedes está luchando y tratando de lograr una vida extraordinaria. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Queremos una vida extraordinaria! Yo también cuando tenía 20 años o antes. Antes. Soy la tercera de tres hermanas. Mi papá se murió cuando tenía nueve meses. Mi mamá sola con mi abuelita y nosotros tres. Uy, pronto me di cuenta que tenía que echarle piernas. Quería ayudar a mi mamá. Y empecé a emprender muy joven. Nunca trabajé para nadie. Yo era la super guapa. Yo iba para adelante con todo. Y... ¡Ay! No pasas. Gracias. Y bueno, empecé a trabajar pronto, a estudiar, a hacerme profesional. Y por supuesto, verme bien. La pareja. Y los hijos. Y la familia. Y la casa. Todos queremos una vida extraordinaria. Es de aquí. Todos queremos florecer. Todos queremos ser extraordinarios. Pero resulta... Y empezamos a ver un montón de cosas afuera. ¿Qué es extraordinario? Vamos. ¿Qué es ser extraordinario? La casa? Grande. El carro. Los carros. La piscina. La urbanización. Los viajes. Los conciertos. Los títulos. Los más títulos. Influir. Pararme frente a tantos y que me puedan escuchar. Ayudar al mundo a arreglarse. Ser alguien que tiene una voz. Y sí. Eso es ser extraordinario. Pero eso... Todo eso que está afuera. Empieza aquí adentro. Y si aquí adentro no se producen esas hormonas que me permiten disfrutar de esta vida extraordinaria. Si esas hormonas maravillosas que me hacen... Que me mueven a hacer cosas, que me inspiran a hacer cosas, que me levantan cada mañana con una razón. No las produzco. No hay vida extraordinaria, señores y señores. La vida extraordinaria es la alegría, la felicidad, la paz. Eso que queremos. Sentirnos felices, sentirnos libres, sentir paz, sentirnos saludables. Eso... Todo está aquí adentro. Y para que eso, todo eso de afuera que queremos conseguir funcione, se prolongue... Me compré la casa y dura cinco días, un mes, un año, la alegría. Ya no es suficiente. Me compré el supercarro y no hay terminado de llegar de casa cuál es el otro que me va a comprar. O sea, todas esas cosas que afuera, que sí promueven alegría para que eso se mantenga. Tengo que tener hormonas aquí adentro. Y las hormonas se producen dentro de mi cuerpo. Y necesito hacer algo para que esto se produzca. Porque si mi cuerpo no está feliz, olvídense de la vida extraordinaria. Aunque parezca extraordinaria. Aunque me ponga el mejor traje. Aunque me ponga el maquillaje. Aunque me ponga la máscara de la sonrisa. Si esto no está bien, lo de afuera es una película, una pantalla. Y queremos que sea siempre, que sea maravilloso, que se prolongue. Y la única manera de que se prolongue es que contacte con mi cuerpo. Porque resulta que todo eso que logro afuera depende de este cuerpito que te lleva este traje. Que produce esas hormonas de la felicidad. Pues bien, porque estoy aquí parada. No, soy biólogo, ya se lo dijeron. Estudié biología por amor a la naturaleza. Y luego estudié terapia nutricional y el resto de las cosas que dijeron por mí. Porque yo también, esa, la emprendedora, la que quería hacer tantas cosas, me olvidé de mi cuerpo. Y sí, y sí, en algún punto me mudé para Estados Unidos. Soy venezolana. Me mudé para Estados Unidos. Y si en Venezuela tenía proyectos, en Estados Unidos tenía 25 más. Estados Unidos perdía de las oportunidades y no nos íbamos a perder ninguna. Entonces, no compramos una casa, compramos tres. No compramos un carro, compramos tres. No tenía una empresa, tenía cuatro. Y todo era maravilloso. Y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos metiéndonos cosas. Y mi cuerpo atrás. El de él también. Pero bueno, voy a hablar del mío. El que tengo. El punto es que yo empecé esto muy temprano, ya se los dije. Y me mudé a Estados Unidos a los 40 años. Y ya saben que en esa etapa estamos tocando un plato. Y si no me atiendo, como todos los animales, naces, creces, te reproduces. Ya me había reproducido. Te reproduces y mueres. Pero para que no sea como todos los demás animales, y seamos sapiensas de la naturaleza, y que la vida se prolongue, ojo, hasta los 120 años podemos vivir según el genoma humano, conscientes, presentes y felices. Pero aquí, me tengo que montar aquí, sin éste no voy a los 120 años. El punto es que me olvidé de mí. No dormíamos, comíamos cualquier cosa en la calle a cualquier hora. No había tiempo de descansar, no había tiempo de compartir, no había tiempo de nada. Había demasiadas cosas afuera y había poca atención adentro. ¿Y qué pasó cuando yo lloro de menopausia? Cuando yo lloro de menopausia, como yo no atendía a mi cuerpo, me estrellé. Llegó lo que llamaba un tsunami, el cuerpo no me daba más. Estaba con todos los síntomas de la menopausia exacerbados, muy mal. Y luego descubrí que ninguno de esos síntomas tenía mucho que ver con la producción de mis hormonas en sí mismo, con mi cambio hormonal. Tenía más que ver con que yo no tenía nutrientes para formar esas hormonas. ¿Y por qué no tenía nutrientes? Porque comiendo porquerías, comiendo comida no humana, este lugar por donde se absorben los nutrientes, no estaba absorbiendo nutrientes. Claudique, señores, señoras. Lloré, patalé, perdí todo. El matrimonio, lo que todo lo logrado, todo cayó. Eso no tiene por qué ser su historia, pero esa es la mía y se las cuento. Porque gracias a eso, estoy parada aquí con ustedes, porque eso me llevó a hacer un cambio. ¿Cómo resucito? ¿Me muero a qué? ¿Arrastrada por esos ángeles? ¿Me muero? ¡No! Tenía un hijo, estoy en una universidad. Bueno, pues, no me puedo morir. Tengo que seguir echándole hacia adelante. Entonces retomé mi biología, que la tenía por ahí guardada. Empecé a estudiar mi cuerpo, empecé a mirar qué era y dónde estaba el problema. Y ¿saben dónde está el problema? Nos alejamos de la naturaleza que somos. Comemos a cualquier hora. Ningún animal come lo que le da la gana, ni a cualquier hora tos. Respetan el horario, respetan el hambre, respetan su naturaleza. Ningún león va por ahí, ni ningún tigre en su medio natural, corriendo, se paró temprano, tiene dos días sin comer, se va a enfrentar con otro tigre por ahí que también tiene la misma presa. Tiene hambre. Ningún león va a distraerse en el camino para conseguir su nacer, la que ya la vio, para comerse un paquete de doritos, de tostitos, de sabrita. Nada de ninguno va a comer porquería. Porque nosotros sí lo hacemos. Porque tenemos dormido una cosa que a ellos no se les ha dormido porque no comen, sino lo que vinieron a comer. La intuición. Se nos ha dormido la intuición y necesitamos despertarla. Entonces, tuve que hacer cambios. Tuve que regresar a la naturaleza. Tuve que hacer cosas que me devolveron a ti donde estoy. Tengo 65 años, no tomo ninguna medicina. Ninguna. No tengo osteoporosis, no tengo tensión alta, no tengo nada. Pero lo tenía todo. Cuando me hice los exámenes a los 50 años. Lo tenía todo. Todo y más. Tengo una barriga de inflamación de cinco meses de embarazo. Me dolía todo. Fibromial, ya decía. Me dolía todo, no tenía ganas de nada. Oye, estaba sin nutrientes. ¿Puedo tener una vía extraorina? Claro, puedo disfrutar. Si esto es un paraíso y esto es un parque de diversiones a donde hemos venido a ser felices. Y por eso quiero decirles que mi misión salió de este tsunami. Mi misión es que a ti no te pase. No. Puedo disfrutar todo. Pero tengo que reconocer que este cuerpo es mi empresa número uno. Tiene 500 billones de empleados maltratados, mal alimentados, pateados, gritados y olvidados. ¿Y qué es lo que hacen los empleados cuando son tratados así? El sindicato. ¿Quién quiere un sindicato allá adentro? Nadie. Quiero ser feliz. Esto es un parque de diversiones. Esto es para disfrutar. Pero necesito que mi cuerpo me acompañe. Necesito que cada célula sea feliz. No que los demás me vean feliz. Que yo me acueste y diga, ¡ah, qué puede hacer esta cama! ¡Ah, qué rico! Me estoy despertando, estoy viva. Eso es, ser extraordinario. Ser extraordinario no está afuera, está adentro. Y hoy les quiero compartir estos tres pilares para que si se han olvidado, regresen. Si están por ahí corriendo, acomoden. Que empiecen a tomar en cuenta sus 500 millones de habitantes para que los acompañen hasta los 120 años felices. Hay mucha gente que le digo, oye, ¿podemos vivir 120 años? No, yo no. Porque es que nadie quiere llenar los 120 años mascando el agua y que le limpien el rabo. Nadie quiere eso. Por supuesto que nadie. Pero si todo el mundo tiene, empieza a tener. Parkinson es una enfermedad que todos podemos tener a partir de los 60 años. ¿Y saben dónde se viene el Parkinson? En el intestino. No tiene nada que ver con el cerebro. Tiene que ver con este intestino. Y se puede evitar con esto que está aquí. Alimentación ancestral. Número uno. Comer como humano, como hace el tigre, el león, el mono. Dejen de comer comida falsa. Frankenstein. Nos comemos con una tranquilidad, maduna. No tiene ni un nutriente. Nos comemos con una facilidad a las 12 de la noche. No podemos comer a las 12 de la noche, señoras. Nosotros somos seres diurnos. Nos rige el sol. Estamos llenos de fotorreceptores. La digestión solo ocurre cuando hay sol. Los que comen después de la noche no digieren. Y si no digieren, no se nutren. Y si no se nutren, las hormonas no. Entonces, sí tenemos que hacer algo. Algo que es importante para nosotros es comer comida natural. Comer comida real. Comer en las horas correctas. Somos seres diurnos. Comemos cuando hay sol. Y descansamos cuando no hay sol. Las hormonas de la digestión funcionan con sol. Entonces, hacer algo intermitente es una buena idea. Y les quiero dejar aquí clarito que la vida es indirectamente proporcional al número de digestiones que tenemos. Menos digestiones, más vida. ¿Cuántas comidas quiero hacer al día? Quiero hacer tantas como me den los nutrientes esenciales que necesito. No me quiero llenar el buche. Entonces, que el plato que me sirva tenga todos los nutrientes que necesito. Porque menos digestión es más vida. La vida es indirectamente proporcional al gasto calórico. Cada digestión se lleva el 30% de mi energía. Si digiero 7 veces, no queda energía para regenerar, para desintoxicar, para formar. Ya saben. Menos comida. El otro punto importantísimo aquí es descanso y movimiento. ¿Y por qué lo pongo junto? Porque son las dos caras de una misma moneda. Tengo que descansar. ¿Por qué el hombre pasa el tercio de su vida durmiendo? Porque son 8 horas del sueño. No son menos. ¿Por qué tenemos que pasar 8 horas del día durmiendo? Porque mientras yo duermo, como dijeron, mi hígado me limpia. El cerebro se desintoxica, para que no me dé Alzheimer. Se regeneran los tejidos, las células, se mejoran mis mitocondrias y al día siguiente, como nueva. Pero cuando yo comía a las 12 de la noche, cuando me acosté a las 2 de la mañana viendo Netflix, ya no ocurre. Ya no ocurre. O viendo el teléfono. Ya no ocurre, señores. El descanso es tan o más importante que comer. Y no descansamos. Y por ahí hay quien me va a decir, es que yo soy nocturno. Pues saben que los seres humanos no son murciélagos. Sorry. Y me voy a decir, pero es que yo funciono perfecto después. No estás funcionando perfecto después. Porque es lo mismo que me digan, yo no creo en la ley de gravedad. Me voy a lanzar del quinto piso. Y te gásate. Y pues yo puedo decir lo que yo quiera. Pero nadie puede ir contra esta naturaleza. Y te voy a estrellar. Y nos vamos a estrellar. ¿Se acuerdan? Me estrellé. No lo hagan. Respeten el descanso. Y respeten el movimiento. Porque si bien, si no descanso, no se producen funciones importantísimas. Si no me muevo, tengo prendido al cerebro reptiliano diciéndome, coño, y si aparece un león por ahí, ¿cómo corres? Porque no tienes músculo. Necesitamos hacer movimiento. El hombre antiguo se movía. Se movía y mucho. El hombre antiguo tenía que correr por su vida o por conseguir calimento. Y nosotros nos sentamos a ver Netflix o pasamos ocho horas viendo televisión. Ojo, tengo que decir algo más. Ir al gimnasio una hora al día y después sentarme doce, son unos sedentarios que van al gimnasio. Hay que moverse. Entonces, los invito a hacer pausas a cada hora, cada hora y media. Pausas activas. Entonces, tengo una hora andando con la computadora, no sé qué, me paro, subo escalera, muevo los brazos. Tengo una pesita. Háganlo, muévanse. Y le dicen al cerebro que ustedes se están preparando para el tigre que está en la puerta. Porque si no, estoy segregando cortisol todo el tiempo. El cortisol es muy bueno, pero si yo lo pruebo con 24 por 24, es muy malo. Entonces, sí tengo que moverme y sí tengo que descansar en las horas correctas. Así que hacer ejercicio de noche no es. El ejercicio es de día, con sol. Porque ahí es donde se activa todo el proceso para que mientras duermes de noche, se forme el músculo que se rompió. Es muy importante, señores. Descanso y movimiento. Yo dejé de moverme, todo el tiempo en la computadora y de descansar. Y me quebré. Y lo otro es naturaleza. Si no lo hubiera nombrado lo otro y solo dijera, naturaleza es la forma de sanar todo. Todos somos naturaleza. Somos naturaleza. No es la naturaleza el yo. Es que por aquí adentro. Fluye todo eso. La naturaleza está fluyendo dentro de nosotros. Nosotros estamos simbióticamente pegados a todos los árboles. Porque ellos nos dan oxígeno y nosotros les damos CO2. Y por abajo las raíces se comunican. Somos naturaleza. Entonces, vamos a recordar esos cuatro elementos importantes. Agua. No pueden estar sin tomar agua. Pero agua del garrafón, no. Agua limpia. La agua del garrafón no está limpia. Agua plástica no está limpia. Entonces, busquen un filtro. Y agua así, sin sabor, inodora, incolora e insípida. No. Porque nosotros por dentro no somos agua, inodora, incolora e insípida. ¿No nosotros somos? Salados. ¿Sí o no? No salados. Entonces, tomar agua con una pizquita de sal, un poquito de limón, una vitamina C, un magnesio. Agua con electrolito, pero no la compren en plastiquito. Háganla. Háganla natural. Agua. Importante el agua. Tierra. Ya se los dije. Comida de la tierra. No de potes, no de bolsita. Comida de la tierra. Proteínas limpias. Verduras. Fruta. Todo lo que quieran. No hay restricción. Pero que sea de la tierra directo. Del lugar donde ustedes están. De la temporada. Dejemos de comer ese genéticamente intervenido que nos sirve para esto. Tierra. Pongan los pies en la tierra. Me llevo descalza. Esto no es tierra. Pero todo el tiempo que puedo estoy descalza. ¿Por qué? Porque me conecto a la naturaleza que soy. Pongan los pies en la tierra. Descálcense. Porque estamos llenos de electro, smog, wifi, aparatos electrodomésticos, el celular pegado a la cara todo el día. Pongan los pies en la grama, en la tierra. Conectense a esa naturaleza que son. No se olviden. Es muy importante. Es muy importante para estar saludable. Para que se acomoden nuestras hormonas. Sol. Oh. El padre sol. Importante. Uno. Levantarme. Como ser mi diurno que soy. A ver el sol. Porque esa luz roja e infrarroja. Regula mi ritmo circadiano. Y cuando yo voy y veo el sol en la mañana. Y lo veo en la tarde de ser. Esa luz roja e infrarroja me recuerda. Les recuerda a mis hormonas que es lo que hay que hacer. Tomen sol. El sol baja el colesterol. El sol produce vitamina D. El sol regula tus hormonas. El sol arregla tu cerebro. Se mejora el pensamiento, la memoria. Tomen sol. Y por último respiren. Alimento número uno. Tres minutos en respirar. No estamos ninguno aquí. Respiren. Respiren profundo. Respiren consciente. Llévense. Porque somos seres aeróbicos. Y respiramos aquí. Estamos todo el tiempo pariendo. Cada vez que estamos. Le estamos diciendo a las glándulas supervenales. Produce cortisol. Porque hay un león en la puerta. El cerebro no lo identifica. Esto. Me mata. Pero esto. La regla del 5 por 5. Tomo aire en 5. Retengo en 5. Voto en 5. Me quedo en 5. Háganlo antes de comer. Antes de acostarse. Cuando necesiten conectar. Respiren 5 por 5 por 5. Tan fácil. Tan maravilloso. Respirar. Y esos son los elementos. Y si yo me conecto con los elementos. Pues sí. Yo voy a tener un cuerpo feliz. Porque mi cuerpo es feliz. Cuando soy naturaleza. La naturaleza. Ay. Ay. No. Bueno. Ok. La naturaleza. Ahí está. La naturaleza me va a dar la felicidad. La alegría. Las hormonas. Para esa vida extraordinaria que yo quiero. Tengo todo adentro. Yo ya soy todo lo que voy a hacer. Todo está ahí adentro. Es perfecto. Es una máquina perfecta. Cada célula tiene a Dios dentro. Cada célula. No está aquí. Está en todo tu cuerpo. Hay una inteligencia divina dentro de cada uno de nosotros. Conecten. Es hora de darle alegría a tu cuerpo. Es hora de ser feliz. Es hora. Porque cuando yo estoy feliz. Cuando yo estoy en paz. Cuando yo estoy en libertad. Sube mi vibración. Y en esa vibración alta. Es donde ocurren las cosas maravillosas. Y solo en esta vibración alta. Yo los puedo abrazar a ustedes. Con mi vibración. Pero si yo estoy así. Me duele la vida. Me duele la cabeza. Me duele el codo. Me salió esto. Me salió aquello. No puedo entregar nada. Si yo no me lo entrego a mí. No se lo puedo dar a nadie. Es hora de amarse. De cuidar ese cuerpo maravilloso y único. Para eso. Para poder tener una vida extraordinaria. Necesito nutrirme. Necesito descansar. Necesito entregarme a la vida sin miedo y con la confianza. De que yo estoy aquí en una película perfecta y maravillosa. Y que no me tengo que preocupar ni por mañana ni por ayer. Porque hoy es el único día que tengo para estar viva. Si hoy fuera mi último día me voy a ir con esta sonrisa que les voy a regalar. Señores, inviten a ese cuerpo a la fiesta. Porque vale la pena. Para que puedan disfrutar una vida extraordinaria. Y invítenlo como lo invita la Macarena. Con alegría y cosas buenas. Nos ponemos de pie y nos bailamos un poquito esa Macarena. Vamos. A mover ese cuerpo. A darle alegría a ese cuerpo. Maestro. Si te la sabes. Cancún. Vamos, que te sabes la Macarena, ¿sí o no? No. Pero si les quiero ver bailando. Voy a pasar por cada mil años. Veinte. Ajá. A ver. ¿Cómo va? A ver, te quiero escuchar por aquí. La bailamos ahora, la bailamos. A ver, acompáñame. Menín. A ver, te quiero escuchar por aquí. Oye. Es que me pula. A ver. Oye. Espera, espera, no te me vayas Dale un fuerte aplauso Un cuerpo sano para una vida feliz Más fuerte, sí Yo voy a necesitar que le hagas ahorita una videollamada Por favor, de una Porque llevo más de 15 años sin tomar medicina No tomo medicinas, incluso cuando tengo infección Yo me curo con plantas Muy bien, eso es, naturaleza Me como las semillas de la papaya Que son penicilina O sea, yo no estoy, obviamente, cero capacitada tanto como tú Pero he trabajado un poco esa parte, he estudiado un poquito Y mi mamá siempre me regaña porque yo tomo mucho suyo Como verás, me gusta estar bronceada Entonces, hace rato yo les decía en un pequeño textito que les escribí por ahí Que tenemos que cuidar mucho, como decimos, las palabras Qué palabras ocupamos Y yo sé que a veces lo hacemos con la mejor intención Pero cuando estamos tomando el sol Lo primero que nos dice la gente es Te va a dar cáncer Estamos lanzando un decreto Bien fuerte Y las palabras tienen mucho poder Y ahorita que hablabas de la comida y de la alimentación Llevo también inconscientemente La verdad es que nunca lo hice, vaya, como tú lo manejas Pero espérate Llevo mucho tiempo Lo haces conscientemente Porque más allá de aquí Todo está aquí Todo Todo lo que yo sé, ustedes ya lo saben Y por eso estoy aquí Ya lo traemos ahí conectado Pero se nos olvida Nos desconectamos de nuestra esencia De ese ser, de ese humano Se nos ha olvidado Y no sabes qué placer haberte escuchado decir Que no estoy tan loca Que lo he estado haciendo ¿Eh? No me he Además, un detalle El sol no da cáncer ¿Va? Lo que da cáncer es lo que me meto por esta boca Y me echo por aquí Incluso el protector solar Porque el sol No le dije Está todo el cuerpo lleno de fotorreceptores ¿Cómo no me da cáncer? Por favor Las manchas del sol Las producen los aceites hidrogenados Que me como con las sabritas Ojo Ups Ya nos acaba de meter un regaño De que nosotros ¿Qué comemos el desayuno de campeones? Una coca y unas donas Por favor ¿No? Así en la media tarde Hay pues unas papitas Porque necesito sal Algo picocito Pero se hacen unas cosas bien buenas En la freidora de aire Otro comercial, perdón Pero Uy, no saben Unos chips de Betabel Quedan bien buenos Bueno, ya Eso es para otro No, mil gracias En verdad Por tanto conocimiento Por compartir esa parte Y yo me vuelvo fan Y me vuelvo parte De tu comunidad de locos Por favor Y espero que ustedes también Gracias Gracias